bueno y estamos de regreso estamos de regreso y este chilito vamos a ver que le salió pero vamos a enfocar aquí no sé cómo cómo lo vas a hacer chilo rótulo está pensando como dice la holga hace una paradilla y te va a salir y me dice discretamente en el oído no no hay de los sorpresa usted el agro no ha adivinado ni una va a perder no sabe si hace sombo sombo m sombra sombra tiene que ir a una fe sopa de sombra sombrero sombra sombrilla sabor y sopita zombie ahí está tres tres jaja tres adivinó ya estuardo la holga lleva una y juan no lleva ni una mi rey con la y ¿quien va a poner una? ¿quien va? no 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 la labra te vienes porque pasa el pescado no pero usted inició pero pero no lo pero el pescado dígame dale dígame por labor vale dígame por labor no mire ahí va la monta de la labra oye la labra va a salirle una chulava ¿Qué le salió a la boca? ¿Qué le salió a la boca? ¡Eso está fácil! ¿Fácil? ¿Estamos viendo el nombre? ¿No te den tanto de tarea? Pero él, no la primera, no sé. ¿Vamos, Nadra? Nosotros adivinamos. ¡Hola! ¡Nariz! Porque no sé en inglés significa nariz. ¡Quiero ver! Crema, japonés. ¡Cocotera! ¡La cerración! ¡Jajaja! ¡Yo creo! ¡Así! ¡Así! ¡Ahí va! ¡E! ¡E! ¡F! ¡No! ¡R! ¿Doble B? ¡R! ¡Sipota con calambre! ¡Jajaja! ¡Una B! ¡No! ¡A B C D! ¡Una B! ¡E! ¡Aquí! ¡E! 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 ¡Gato! ¡Gusano! ¡Gatúbela! ¡Fiera! ¡Feroz! ¡Guacal! ¡Feroz! ¡Guacal! ¡Los que no vayan adivinando! ¡Sí! ¡Ya! ¡Los tres ya! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Qué tacaña! ¡Ey! ¡Esa moto me llama! ¡Ah! ¡Ah! ¡Picazón! ¡Hormiga! ¡Piojos! 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 ¡Alergia! ¡Peine! ¡Ah! ¡Escribiendo en el aire! ¡Sí! ¡Alifas! ¿Dónde da pelo? ¡Muzote! ¿Síntomas de parálisis? ¡Piojillo! ¡Casi, Teón! ¡Casi! ¡Garrapata! ¡Araña! ¡Ándale, Laura! ¡Ah! ¡Citana Mertufo! ¡Ah, sí! ¡Es que ya casi! ¡La divina, Laura! ¡Ya casi! ¡Cela de araña! ¡Cela de araña! ¡Muzca recta! ¡Ahí está! ¡Va! 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 ¿A quién le toca ahora? ¿Y Juan lleva una entonces? ¿Le va a regalar la del pescado? ¿Ah? ¿Le se la va a regalar o...? No sé qué dijeron ustedes. Sí, la del pescado sí. Porque él dijo pescado. ¡Ten! Llevo una yo. Me quedó perfecto. Sí, chulado. Sí, chulado. Así que ahí tenemos la palabra de Juan. Sí, chulado. Te voy a dar el papá. Mira, ¿hasta dónde venimos ya? Chico. Golpeado. Yo. ¡Moto! El W. Estatua. 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 Estatua no se mueve. No, como usted dijo William Levy y le dijeron Jackassi. ¡Ah! William Levy como que... Que de novela. Actor. Jugador. Futbolista. Atleta. Pelota. Tanto mate. Tanto mate que hace mal. Yo perdido todo eso. No es el tiempo. Aquí está, en la caja de... ¿Quién mismo vive usted? Ahí, ¿eh? Ya lo que quedamos. Fotografía. Fotografía. Sonrisa. Obligatoria. Foto. Julián Álvarez. ¿Qué te llamas la canción? Sobaco peludo. Poster. Sonrisa. Foto. ¿Quiero ver? No, es grande. Qué sexy bicho. Guapo. Casi, casi mira. Hermoso. Atractivo. Guapo. Casi. Hermoso. Bonito. ¿Cuánto? Feo. Fea. Presumido. Modelo. ¿Motociclista? Policía que pone esquela de estuardo, de 57 a 14. ¿Moto? Descantadura. Policía. Militar. Sargento. Brisa. Es que ya iban por un camino, pero se salieron, sí. Hermoso, 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 hermoso. Hermosa. Yo les estoy dando una clave, mira. Vamos a deletrear, entonces. Deletrear. Deletrear. Porque ahí está muy difícil. ¿Ves? Ve. Vaya, hasta ahí déjesela, sigue haciendo. Bonito. Casi. Bello. Casi. Bravo. Bellísimo. Casi. Bello. Lindo. Lindo. Ay, gracias. Venado. Bueno. Mayugo. Bobo. Buenote. No. Seis letras, lleva. Seis letras, lleva. Seis letras, lleva. Seis letras. 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 Seis letras, la voy a hacer para abajo. Va. Cabeza, abajo. N. Ahora vas a ir con el plato. M. N. H. B. C. R. 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 ¿Cómo me la podría hacer? A, B, C, D, E, 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 E. ¿Cómo la hiciste desde hoy? Ay, que no me ha hecho todavía. No. Es que sigo cabezón. ¿Qué? Venado. Bestia. 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 M. Venido. Bonito. Casi. El bonito lleva las 6 letras. Belleza. Esa. Yes, yes. Se la adivinó la Laura, amigo. Le sirves a tu musla. Ey, ¿quién va perdiendo? Esteban. Va ganando. Está ganando. Está ganando. Es que yo aquí es una belleza. Bueno, así que por ahí estamos y hoy continúa. Que pase la Laura o que pase Estuardo. Como yo. Eres Estuarta, después voy yo. Y después va. Y la última me saca a mí. No. No. Tienes oportunidad. Ni una. Adivinado. Si. Estas me tirando al guapo. Si yo pude a la sola lo vamos a... Esa. 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 Ojo lo que le ha dado una. Una seña. Si. Una seña. Bueno. Así que. Será que le van a adivinar luego. Quien va a perder. No se sabe. Descubramoslo. Lo vamos a ver en un próximo. Adiós.